Vivo en el Luna Park y por la pantalla de TNF. Atención, nos vamos a meter ahora en la acción. Tiene de ganarle a Mosca. Estamos hablando de uno de los grandes contendientes al título. Duro como el hielo, señoras y señores, con pasado boxístico. En busca de la victoria, está todo listo para recibir al jugador de Hockey on Ice. Llega desde Canadá, Goruta Jones. Goruta Jones. Hasta la segunda, hasta la última fecha, estuvo primero. Después quedó segundo porque Billoni le quitó el primer lugar. Pero los play-offs son diferentes. En los play-offs se clasifica. Y ahí está él, uno de los luchadores más poderosos. Nacido en Quebec. Dos metros, dos centímetros de altura. Ciento cuarenta kilos. Y el favorito es el Ice Punch. Impresionante ese clara de nuestro camarógrafo con la máscara de Goruta Jones. Que está por demás motivado con ese segundo puesto que le arrebató Billoni. En la temporada regular fue el número uno durante todo el año. Y se quedó segundo Goruta. Así que tiene una motivación extra. Y esa motivación la va a desplegar en el ring en el día de hoy. Cuando reciba a su rival, su contrincante. Lamentablemente debemos seguir presentándolo. Y no solo eso, sino soportar a sus escuaces. A los de camisa celeste, corbata azul. Señoras y señores. La desgracia de Barraca se asoma. El hombre que lo da vuelto. El hombre que insulta a los pasajeros. El que toma los charcos y moja los peatones. Está todo listo para recibir a este que no es amigo de nadie. Señoras y señores. La desgracia de Barraca llega. El colectivero Tito Moral. Puede pasar cualquier cosa. Moral contra Goruta. Lo anticipamos al principio del programa. Cuidado por favor con el público, señor. No insulte a la gente. No insulte a los chicos, señor Moral. Pase simplemente y luche. Porque en el cuadrilátero lo espera Goruta. Tito Moral es porteño. Mide metro setenta y cuatro. Pese a ciento diecisiete kilos. Y el ataque favorito. Lo palanca al piso. Se prepara Goruta. Y esto comienza, señores. Le tira los guantes. Y dos hombres tremendos arriba del cuadrilátero. Le da la bienvenida a los play-off Goruta Jones. Ahí está Morán. Que esta mañana con su colectivo. Salpicó con los charcos de la ciudad. A niños que estaban todos de blanco. Esperando para tomar la primera comunión. Lo toma de la cabeza Goruta. Sin embargo, se corre Morán. Lo saca ahora de un codazo. Patada tremenda. El pecho lo derriba. Demuestra fuerza. Demuestra vigor y potencia Goruta Jones. En esta etapa de la lucha todavía Morán no pudo hacer nada. Sorprende Goruta con los ganchos al cuerpo. Sigue la escena de entrada más. Duro, duro, duro Jones. Le duele el maxilar. Lo toma Goruta. Lo va insultando. Sin embargo, escuchamos cómo castiga. Los golpes quedan. Quiere pegar una patada. No puede. Se corre Morán. Ahora sí. El colectivero se aprovecha. Como en la calle. Empieza a parquear. Lo está atrangulando. Castiga. Terrible. Puño cerrado en el pueblo del canadiense. Lo quiere desenmascarar. Desata la máscara de Goruta, Tito Morán. Cuidado. Cuidado. Sigue castigando y castiga más. Le duelen, le duelen los golpes. Abajo son los golpes de Morán. Aprovecha como en la calle. Goruta quiere aguantar los cabezazos, topetazos y patadas a la zona baja. Terrible salida de Tito Morán. Levanta el estadio. Va, 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 va. Salto volador. Sin embargo, Goruta lo agarra en el aire. Atención. Lo coloca en la tercera. Atención, está dolorido Morán. Paso. Empieza a castigar a la zona abdominal. Lo toma de la cabeza y lo baja. Terrible golpe del coxis. Terrible golpe del coxis de Morán. Pareció paralizado el colectivero. Sin embargo, se mueve. Comienza la demolición de Goruta Jones. Busca arriba. Busca vaso. Paso. Vesícula. Ha caído, mis amigos, Tito Morán. Ha caído Tito Morán, que reacciona. Golpe al escroto. Pechicón escroto Morán. Atención. Le traba la pierna. Lo tira en cuenta de espalda. Uno, dos. Lo saca Goruta rápidamente. Se está dando. Oh, le tira la locomotora. Durísimo. Durísimo. Se la va a jugar Morán. Vamos a ver si no para. Bien y va. Bien y va. Es durísimo el forcejeo. Juego de cuerdas. Ya veremos quién se impone. Pasado, Morán. Pasado increíble, sí. No hace mecha del físico. De Goruta que le abre los brazos y le pide que castigue uno y otro. Se dan, domina el canadiense. Atención. Lo va a tomar. Lo está buscando. Se lo va a llevar en una supleca. Y le duele la lucha. Le duele la lucha al colectivero. Esto es los play-offs, mis amigos. Entrega, desafío, demolición. Bienvenidos, bienvenidos. Los play-offs de 100% lucha a todo vapor. No puede levantarse, Morán. No le da el estado físico. Lo toma nuevamente. Que han dado un partido sin embargo. ¿Está mal Morán? Está mal, sí. Está mal Morán. Se toma de la cuerda. Atención, el árbitro se acerca. Lo está observando. Atención, no tiene aire. Lo va a buscar ahora. Lo toma para castigar a la zona baja. Sigue quitándole el aire de la zona abdominal. No aguanta Morán. La lucha se va arriba. Atención, lo castiga y cae. No pudo conectar. Esa tijera y está mal. Cayó mal con el cuello, Morán. Durísimo codazo al intestino grueso. Está mal el colectivero. Lo va a ejecutar Goruta. Lo mueve. A punta. Cuente, cuente, Antonio. Dos, tres, cuatro, cinco. No reacciona, seis. Médico. Siete. La paró. La paró. Médico, médico. Médico. Médico, atención. Médico. Médico, señores. Médico, victoria, victoria, victoria de Goruta. Victoria de Goruta, señores. Está mal el colectivero. No puede levantarse. Oficio, no. Doctor Caplan, ambulancia. Ambulancia, por favor. Ambulancia. Ambulancia, por favor, señores. Vamos, los galenos, por favor. Auxiliares, asistentes. No puede levantarse. No está mal. Al policlínico de Usted. Mucho calor, mucho calor. No aguantó el estado físico de Morán. Arrodillado ahora en uno de los rincones, Leo. Eso le pasa por burlarse de mí y de todos los participantes de 100% Lucha. Tito Morán que se retira. Perdedor junto a sus colectiveros y con este abucheo del público. Está mal ese hombre. Perdedor Tito Morán. Y en busca del campeonato, Goruta John, señores.